Hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo están? Le ven, están preguntándose ¿Quién es el niño? Algunos ya deben saber Como algunos no Bueno, este video lo hago porque Estuve viendo en las redes sociales Como también en Youtube Lo busqué, como Tomy11 Y hay un montón de gente que le está ayudando a este chico Que en la cual Tiene cáncer y no sabe Si va a seguir Con vida o no Espero que sí Y bueno, el sueño de él Lo que tengo entendido y he visto algunos comentarios También, y si me equivoco Bueno, comentarlo también ahí Dejo para que comente Esto de Youtube ¿Sí? Esto de Youtube La verdad que Yo cuando me suscribí tenía un millón Y ahora, cuando volví a entrar A ver que estamos grabando Ya son dos millones, así que yo sé que Mucha gente ¿Cómo les puedo decir? Que se tienen que sumar Digamos No sé si mis suscriptores van a ir Pero me encantaría Que fuera mi sub Algunos noventa No, algunos noventa han esperado Como algunos sí Así que ahora vamos a reaccionar En ese momento Niño, ¿sí? Gracias a todos por el millón de suscriptores Que lindo Tiene algo en el ojo Algo para esta celebración muy especial Me emociona, loco Me emociona La felicidad que tiene, loco La felicidad Un crab, loco Un crab Yo me suscribí a su canal Yo me suscribí Así, niño Así te quiero ver Motívate Todos te vamos a ayudar A ver A ver, a ver Su familia Alonso Y ella subió Y ella no La morenita Y la morenita Es normal La blanca Subió Eita Está tomando Salud La felicidad que tiene El niño ahí cuando llegó Al millón de subs Si no me equivoco Y bueno Gente, me gustaría Que se suscribieran Al canal de él Lo voy a dejar en descripción Como todos están compartiendo Y le están ayudando Ya son más de dos millones A ver si puede llegar A los cinco A los diez Si todos siguen haciendo el aguante Y me encantaría Que los youtubers grandes También ayudaran En esta colaboración Así que bueno